¿Qué dice Horacio Robelli? Que es norteño también Horacio Robelli, para que sepan nuestros oyentes. Robelli, buen día. Buen día queridos amigos, a todos, a Carlos, a Federico, a vos, Néstor y a Toro. Sí, realmente muy convulsivo por la situación y tu teoría es impecable. La extrema debilidad del campo popular y como si Jujú fuera a Bolivia o más lejano aún. No hay una... Recién ahora se empieza a tomar conciencia de esta situación. Por ejemplo, si yo dijera que el que fue embajador argentino en Bolivia y acusado de haber llevado las armas para que reprimieran al pueblo boliviano y destituyeran a Evo Morales, es el mismo que es el ministro de Trabajo actual del gobierno de Gerardo Morales, que se llama Normando Álvarez García. Es el mismo. O sea, hay una derecha inquietada, funcional, a un poder económico muy fuerte, por ejemplo, un poder económico internacional. Ancentralmente, esa tierra le pertenecieron a todas estas cosas, pero son libertas tribus, a la comunidad originaria. Esa tierra le pertenecieron a ellas. Estamos hablando de... Nosotros tenemos el salario de un junio en Bolivia, que es el salario más grande del mundo, donde más reservas de río hay. Y después está la puna de Atacama. La puna de Atacama, que le pertenecieron a Bolivia, pero que en la guerra de Antupagasta, Chile se apropió en una parte. Y la mayor parte de la puna de Atacama está al lado nuestro. Ahí está la reserva de Olaros-Tauchari, que es una reserva de 4.000 metros a nivel de marcha. Tierra sin óptica. Va de 3.000 a 4.000 metros. Tien llama, guanaco, chemicuña, algunas cabras que tampoco pueden contar mucho el frío muy fuerte a la noche. O sea, es algo que la tengan protegida en algún tipo de establo, aunque sea precario, con algún tipo de calor. Bueno, es muy duro porque hace mucho calor en el día y hace un frío bajo cero a la noche. A veces, muchas veces, 10, 15, 20 grados bajo cero. Bueno, esa reserva, esa reserva de Olaros-Tauchari, es la que le interesa a dos grandes empresas que le empezaron a estudiar y explotar y se dan cuenta del potencial que tienen. Una es el IBEX de Estados Unidos, que es la empresa donde tiene básicamente BlackRock Capital. El principal accionista del IBEX es BlackRock, que es a su veneno principal acreedor de deuda. Recordemos que cuando se hizo el 31 de agosto del 2020 el canje de deuda, fue quien más título de deuda perintó. que presentó títulos de deuda por más de 2.000 millones de dólares. O sea, sector privado, el mayor accionista es el Fondo Monetario Internacional. Pero el sector privado de bancos, el mayor es el Fondo de Inversión BlackRock, que presentó más de 2.000 millones de dólares de títulos de deuda que está en la Argentina. En este momento, ¿qué acuerdos han hecho? Para que adquiera a acordar, darnos una licencia, pagamos los intereses y el capital se comienza a pagar el segundo semestre del 2024. No quiero poner manto de duda, pero dado los acontecimientos de lo que está pasando, porque eso lo respeta tanto a el IBEX y a BlackRock, que son los que explotan el dicho ahí. El IBEX igualmente explota Hombre Muerto en Catamarca hace 15 años. Además, perdoname que te ilustra, no a vos, porque lo sabés y vos sos quien lo divulgaste también. Los intereses de BlackRock fueron los que condicionaron también cómo se manejó el tema Vicentín, porque detrás de Vicentín y de la recomposición de los puertos y de la producción y del puerto de Rosario, está BlackRock con... Blancor. Eso, con Blancor. Entonces, fíjense ustedes a los oyentes cómo ahora vamos a Jujuy y aparece BlackRock. ¿Quién es BlackRock? ¿Quién es Larry Finn? Lo acaba de decir Horacio Robelli. Digo, para que se tengan en cuenta que hay un poder detrás de todo esto, un poder que no tiene y no trepida en hacer golpes de Estado en Bolivia y de producir los hechos que se están produciendo en Jujuy a través de sus lacayos, como Gerardo Morales y todo lo demás, que también hacen negocios, ¿no? Seguro. La otra gran empicha está también ahí en la reserva de los pauchales y sale de Jujuy, que es una empresa donde tiene... El mayor asignista es la empresa italiana Aliquen. Pero esa empresa Aliquen le pertenece a dos bancos, o sea, básicamente, al Chip y Morgan y el HCVC. Al HCVC, que se ha acusado de lavado de dólar, de paz, contrabando, venta de chupipacientes. Bueno, el HCVC y el Chip y Morgan son los principales asignistas de Aliquen, que es una empresa de origen italiana. Él tiene el 66,5% del paquete de accionarios de salida de Jujuy, que es la que explota hace un año y medio, casi dos años, en el inicio en la reserva Olaros, pauchales. El otro es Toyota, que tiene el 25%. Toyota, la fábrica automotriz, que tiene muy fuerte inversión en su campana y que quiere hacer también autos eléctricos y van a necesitar las baterías, van a necesitar el litio para las... el carbonato de litio para su batería. Y el resto, el 8,5%, lo tiene el Estado jujeño. Esa se llama sale de Jujuy. Ahí tenemos un claro conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque esta tierra, y según la Constitución Nacional, el artículo 75, el 6 o 17 de la Constitución Nacional, dice claramente que se debe reconocer la posición y propiedad de las comunidades o las tierras donde viven ancestralmente. Ellos tuvieron la suerte que no los mataron como los indios de la Pampa Nuestra, porque no se explotaba nada. No se interesó esa zona. Era una zona de descarte. Es un gran desierto. Después hay un gran desierto, la cierta arena gris. No hay nada de nada. Fui en la mala suerte de tener litio en esas sales, tener carbonato, poder estar carbonato de litio. Y bueno, ahí viene el problema. Entonces, las comunidades que han vivido siempre precariamente, lo que pueden, ahora le quieren sacar la posición de la tierra porque aparecen, claro, ya lo venían preparando. Hace 10, 15 años aparecen quienes compran esa tierra. Cuando esa tierra por la Constitución Nacional está prohibido que se venda. Entonces, la reforma constitucional que quería hacer este Gerardo Morales, que es uno de los que está armando, porque es un contador de sabor que está armando toda esta rumpla, él debe ser uno de los pilares de armar todo esto. No tengo las pruebas. Es obvio que defienda esta decisión porque es un acuerdo entre sacar de la tierra a las comunidades originarias, tenerlas hechas y acordar cuentas grandes empresas o ponerse taparros para que se haya acordado cuentas grandes empresas. Algo de esto debe suceder. No tenemos las pruebas y no será mucho más fácil, pero la deducción nos lleva a esto. ¿Por qué esa pasividad del Gobierno Nacional y por qué esta ferocidad en la represión contra los pueblos originarios por una tierra que era inhóspita, acá sí es inhóspita, pero que ahora al tener el carbonato alicio en sus entrañas es de ser muy ferez para el desarrollo de las baterías. Y esto hace que estas dos grandes empresas es más, se ha hecho observado nuevamente el tema. Pan American Energy que la avisa en petróleo, que la empresa que petróleo y gas en nuestra isla Malvinas con la transacción de Gran Bretaña pues ya empieza inglesa y está asociada a los bulguerones. Pan American Energy también está haciendo exploraciones para explotar litio en la zona. Y también se volvió a reflotar Minera Aguilar que también es de Glacor. En Siembra Monicor Minera Aguilar la volvió a comprar Glacor, ¿te acuerdas? Se la había vendido al grupo Vila Manzana, pero ahora con el avance de la minería y el avance sobre la legislación que están haciendo sobre la extensión de las 30 años de estabilidad, etcétera, Minera Aguilar puede explotar oro, trata, promo, sin pobre que saca de esa mina. Entonces acá tenemos un modelo claramente extractivista marginando a la población reprimiéndola, reprimiéndola evidentemente, todos vivimos por televisión como Anel son mamamí un muchacho de menos de 25 años le tiraron con un gas directamente en la cabeza muy parecido a lo que hay que tiran gas arriba para que caiga en la calle le tiraron directamente con el gas en la cabeza y bueno y ha sido gravemente herido tuvo que ser operador de urgencia todos vivimos en televisión esa barbaridad permitimos esta violación sin decir exactamente nada ahora acá hay falta de todo tipo esto no es una democracia porque si fuera una democracia el Congreso se tenía que haber reunido urgentemente para pedir informe de esta situación pero estaba más convencido la ronza minoritaria de Junto por el Cambio que es mayoritaria en los medios y que la población dan una parte de la población hasta que le cree o le cree ya no sé qué por conveniencia por cobardía por pasividad porque es más cómodo no sé por qué o le cree esta es una amplia mentira contra un pueblo desarmado como lo hemos visto por suerte por la televisión como han sido los malones por la paz que han bajado de estas zonas inóspitas a las rutas y han cortado las rutas en defensa de sus tierras de sus tierras ancestrales y que dijeron claramente que no van a permitir ingresos y camiones de ningún tipo no le van a permitir ingresar más a ninguno de ellos por más que demuestre el título que a ellos nunca se los vieron le exigen al gobierno de Jujuy que se blanquee esta situación y que se reconozca el artículo 75 inciso 17 y la constitución nacional clarísimo el planteo que vos haces y lo que yo te digo la gente termina creyendo si hay una sola voz porque si del otro lado no se levanta la voz que dice que Jujuy está pasando esto y es solo una cuestión de periodistas que comprometidos hacemos toda esta tarea como la que haces vos investigando y tantos compañeros y no de la política es complicado porque Vila Manzano hay que decirlo es Sergio Massa entonces hay una transversalidad en el poder económico que está detrás de todo esto y hay una apuesta política que si lo llega a poner el domingo a Sergio Massa como candidato a presidente cierra todo cierra todo y clausura toda la posibilidad de la resistencia a ese modelo que impulsa juntos por el cambio de la mano de Black Rock de Toyota y de todo esto que vos venís planteando sería lamentable el actual vicegobernador de Gerardo Morales que preside la legislatura ellos tienen una sola cámara se llama Carlos Aquín y es el 20 arribador o sea hay en Jujuy un acuerdo entre el interrupción porque todos estos partidos de derecha como pros son de acá la ciudad no existen en el interior eran los que le hicieron de funcionarios de la dictadura militar no existen entonces ahí para poder ganar las elecciones cómodamente humanas se unió con el frente de reglador y el vicegobernador es Carlos Aquín que era el frente de reglador también quiero decir lo siguiente la condena es tan grande que la CID de la OEA la Comisión Interamericana de Hechos Humanos de la OEA condena porque esto esto de que vemos televisión o si no tenemos televisión ni se enteran y la comodidad o la cobardía de la población hace que no quieran enterarse por suerte aparece cuando le tira el policía en la cabeza directamente a menos de a menos de 10 metros en la cabeza que muchachos han hecho mamániz que está corriendo pedido su vida y la brutal represión según cuentan los organismos que participaron en en Jujuy en la Manipatía contra la legislatura de Jujuy tienen 170 heridos y 80 detenidos de los cuales 10 se han pedido a Via Corpus porque todavía no dijeron dónde está detenido ¿por qué? porque aparece una camioneta blanca de una empresa que es contratista de se llama Ognisa que es una empresa de Marcelo Sarif Marcelo Sarif es un contratista al Estado ha habido tiempo de la teta al Estado en Salta en Jujuy en Tucumán en Tucumán está haciendo la ciudadana que se llama estafa bueno este hombre Marcelo Sarif que se llama horminche de la camioneta que planta que saca gente y levanta gente con policías adentro pertenece a esa empresa o sea todas las arormalidades que hemos visto durante la dictadura militar han entrado en la casa una maestra la hemos visto por televisión han roto la puerta han entrado y atacaron lentamente la casa hay que ver si tenía autorización judicial una maestra que lo único que está haciendo que va a continuar el palo que comenzaron desde el 5 de junio porque Morales ofrecía 57.000 pesos 57.000 pesos de remuneración y adelantarle el pago a la guiñalba el primer de junio y no de contar los días de huelga se aceptaban por supuesto que le dijeron que van a seguir con la huelga tenemos huelga de docentes tenemos las principales rutas cortadas de acceso a sus propias tierras por los malones de la paz por las comunidades originarias y tenemos este conflicto latente sin resolverse y con Morales todavía en el gobierno sin ninguna intervención del gobierno nacional ni siquiera el congreso de la nación se autoconvocó para tratar estos temas gravísimos como es la violación de los derechos humanos y la violación de la constitución nacional y querer hacer una constitución en la provincia cuando dice claramente la constitución nacional que la provincia se insumple la constitución en base y enorme y enmarcada por la constitución nacional hace una constitución propia contradiciendo los principios fundamentales de la constitución nacional que pasan en este caso por reconocer la propiedad ancestral a las comunidades originales Horacio Robelli muchas gracias y comparto esto pero yo creo que ahí hay todo un desarrollo de nuevas formas de constitución nuevos modelos de constitución que a la manera de lo que se está haciendo en Chile ahora con la derecha chilena es poner constituciones que garanticen el extractivismo y el modelo económico sin ninguna contra de los que ellos llaman los populismos pero esto va en va en seguir discutiendo y te digo quédense a los oyentes porque también vamos a denunciar desde hablemos de discapacidad lo que están haciendo con los discapacitados con las personas con discapacidad en Jujuy cosa que no va a salir absolutamente en ningún medio chau Horacio hasta la semana que viene muchísimas gracias un gran abrazo a los tres y a todos los amigos y a todos los colouros chau 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 Gracias.